Vamos a ir al corte para que nos dé un reporte de última hora. Nuestra compañera Edith Domínguez, ya está en la línea telefónica. Edith. Sí, gracias, Javier. Edith, Edith, compártenos, ¿qué fue lo que ocurrió en Irapuato? Javier, pues alrededor de las 12.20 de este día, sobre la calle principal del municipio de Irapuato, que es la avenida Herrero, pero ya en la parte de la zona centro, entre la calle de Morelos y la evolución, de acuerdo a los ciudadanos que estuvieron viviendo esto, es que una camioneta oscura con hombres encapuchados, ellos lo que nos comentan al principio, es que iban disparando cuando iba en movimiento la unidad contra otra camioneta donde iba a bordo un hombre, una camioneta oscura con placas de Jalisco. Al final, dicen que se escucharon alrededor de unas 10 detonaciones de arma de fuego, la camioneta a la que iban siguiendo se detiene, en tanto la gente comienza a correr, se mete algunos negocios de ropa, de zapatos, restaurantes, y estos empiezan a cerrar las cortinas, las puertas, algunas son de vidrio, se comenzaron a cerrar y toda la gente empieza a correr por este ataque que se dio. Ya después, el secretario de Seguridad Ciudadana, en un lugar de García, pues nos comenta que eran policías ministeriales que estaban en una orden de aprehensión y fue el que se dio este ataque de policías, presuntamente policías ministeriales, contra esta persona que al final fue detenida. De hecho, tenemos por ahí el audio del secretario de Seguridad Ciudadana. Vamos a escucharlo, ¿lo tenemos listo? Vamos a escucharlo. La información, al parecer, sí, de policía ministerial, ya la información, pues ya le corresponderá a la Procuraduría. Nosotros nada más en apoyo aquí, se hizo el cierre precisamente también para prevenir algún tipo de estación. No tengo ninguna persona lesionada. ¿Pero se derivó de una orden de aprehensión? Al parecer, sí. Sin embargo, la información la tendrá que dar la autoridad competente en ese caso. Comentaban que venían desde inicios de Guerrero para acá disparando. Probablemente, la mecánica ya la tendrán ellos. Sí tenemos algún dato de eso, no precisamos de qué punto a qué punto, pero aquí es donde se suscita ya la detención propiamente. ¿Venía una sola persona en la cabineta negra o venían más personas? Al parecer nada más es una persona. ¿Y estuvo detenido? Sí, está detenido aparentemente, pero, insisto, ya esa información, pues ya la manejan ellos de manera, este, de acuerdo a sus protocolos, y ya ellos estarán... ¿La orden de aprehensión sabrá de eso? No, tampoco. Pues dio un reporte con lo que pudo en ese momento, pero yo creo que lo más grave, lo más grave, Edith, es que esa plena luz del día, en una zona muy concurrida, este, y pues prácticamente impactando la vida diaria, la vida económica de esta zona en Irapuato, ¿no? Así es, Javier, son alrededor de 35 establecimientos, de acuerdo a la contabilización que nosotros hicimos en este recorrido, fueron los que cerraron sus puertas por espacio de una hora, mientras se daba este ataque, y después fue el levantamiento de la unidad que se tuvieron, y la persona que también fue detenida, Javier. Correcto. Bueno, pues importante lo que está pasando en Guanajuato, no debemos dejar de llevar estas historias en su momento, porque finalmente son las que justifican que publicaciones internacionales pongan sus ojos en nuestro estado, y en Irapuato concretamente también es uno de los focos rojos de violencia en el estado. ¿Tienes un aproximado, Edith, de cuántos asesinatos van al momento en Irapuato? En el mes de abril, cerramos con más de 25 asesinatos, donde predominan las ejecuciones también, y en estos días de mayo, no tengo la contabilización aquí a la mano, pero pues abril cerró fuerte en el municipio de Irapuato con las ejecuciones. Quizás habría que empezar a contabilizar también los hechos policíacos, los ataques, las balaceras. Así es, o inclusive en las, ¿cómo se llama?, los mensajes que nos dejan últimamente, aunque en Irapuato todavía no se ha dado de que sean esterretos humanos con las hieleras que nos han dejado últimamente, y que pues de todo modo salen a la ciudadanía, este tipo de hechos, Javier. Sí, sigue siendo un acto de violencia, aunque no haya muertos, no haya fallecidos, son hechos de violencia que también preocupan. Edith, muchísimas gracias. De nada, Javier, muy buenas tardes.